No, no nos han venido a dar lámina, lámina, yo no sabía, pues, no tiene una bolsita, señora, que me dé pa' mi bolsa, yo que me dé pa' mi bolsa, es que usted haga la propuesta, señora, vaya con el, póngala aquí, y no vaya, ¿cómo le dicen aquí el delegado? ¿Cómo? El delegado, con el delegado. Vaya con el delegado y dígale, yo quiero que me apunte, o no sé cómo usted sea, como ya decía, con pan tránsito, un ramo. ¿Con quién? Con el comisionado, con el delegado. Ah, el delegado de aquí, voy con él. ¿Sabe qué? Usted también pone su propuesta. Sí, de todas maneras. A ver, pero este, ¿cómo dice que funciona bien? Usted es su propuesta. ¿Aquí adentro trae algo? Si no, ahorita baila, llena ahí con ella. Pero aquí adentro, en este, en este, en el robo, pone su teléfono. Ah, es que, por ejemplo, aquí no dice que pongamos el teléfono. Pero ya se lo estoy diciendo. Ah, su teléfono. Ya, ahorita nos vamos de aquí, se abren las urnas y hay gestores, los gestores son, por ejemplo, los muchachos que dicen, necesitan 20 de predial, 10 de barda, 10 de lámina. Se empiezan a moverlo luego más tarde. A ver, señora, ¿dónde vive? Póngale a comunitar la sandía. Ah, entonces ahorita, por ejemplo, ellos ayudan antes para uno. Ah, ya le entendí. Sí, yo no puedo decirlo. ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Pero usted vaya y llénelo ahí. Ahorita lo deposita ahí y rápido. Ok. Ahora, pues. Sí, bien.